Ya sé que te vas, ya sé que me olvidas Es lo que sucede casi siempre cuando todo termina Sé que pasará porque así es la vida Y el tiempo ya no devuelve sueños como el primer día Y sé que no va a mucha nada a cambiar Pero no obstante al marcharte sabrás Desearé la fuerza que a mi lado no pudiste tener La magia que le falta a tu sonrisa Desearé el sueño realizado en tu ilusión de papel Que alguien enamorado te das por la miel Aunque no pueda tenerte Yo les deseo mucha suerte No quieres ni hablar Ya estás decidida Y aunque mi tristeza sea en la puerta No hay otra salida Yo sé que no va a mucha nada a cambiar Pero no obstante al marcharte sabrás que te quiero A todos Desearé la fuerza que a mi lado no pudiste tener La magia que a mi lado no pudiste tener La magia que le falta a tu sonrisa Desearé el sueño realizado en tu ilusión de papel Que alguien enamorado en tu ilusión de papel Que alguien enamorado te desborde la miel Aunque no pueda tenerte Y yo te deseo Mucha suerte Quien deseo Esto es un tema que no se puede dejar de tocar en ningún concierto nuestro Porque de verdad le deseo a todos de corazón muchísima suerte No hemos terminado, lo mejor viene después Lo voy a dejar con ese solo de saco Lendi y la orquesta, un aplauso para la élite Nos vemos en breve Porque mi próxima invitada va a cerrar conmigo por todos los altos aquí Larisa Agallado Larisa Agallado Larisa Agallado Larisa Agallado